Hola, yo soy Héctor Regalado, soy operador de audio y acompáñenos un día aquí en Canal 22. Tengo 22 años aquí en el canal, laburando como operador de audio. Mi trabajo consiste en manejar estas pequeñas maquinitas, como les digo, mis hijas, y hacer que el audio se oiga perfecto. Pues he hecho infinidad de programas, festivales cervantinos, festivales del centro histórico, blanco y negro, infinidad, infinidad de programas. Hola, yo soy David Lucio. Yo aquí laburando en el canal llevo 5 años. Mi trabajo consiste en colocar todas las letritas que salen con los nombres de los conductores y colocar créditos por las preguntas o las cosas que salen a cuadro en el canal. Es generador de caracteres. Hola, yo soy Isaac. Llevo alrededor de 5 años, tal vez 6. Tengo varios trabajos. Ahorita estoy operando switcher. En el estudio A opero set virtual. Y en los dos y en unidades móviles opero control de video. Yo soy Marco Antonio Sánchez Chavarín. Llevo 22 años. Soy operador de videograbación, grabación de lo que llevamos aquí en el estudio. Hola, yo soy Mario González. Aquí laburando llevo 2 años y medio. Yo estoy en el área de videotec, que es grabar todas las producciones. Yo soy Juan de Jesús Cabrera Romero. Soy operador de video. Llevo apenas 3 meses aquí en el canal 22. Y me siento a gusto aquí en Rictus. Poco tiempo que llevo. Hola, ¿qué tal? Soy Cuauhtémoc López y me desempeño como microfonista en el Canal Cultural de México. Ya hace 7 años de formar parte de esta gran institución. Básicamente es la parte del audio. Lo que toca la microfonía. Nos toca instalar el equipo. Tanto en unidades móviles, locaciones y en los programas que se transmiten en vivo o que se graban en la barra tradicional del canal. A mí lo que me atrae básicamente es la información que tiene que ver, insisto, con todas las expresiones de cultura que tiene en el país, las tradicionales y las emergentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Sandoval Trejo. Llevo 3 años trabajando en el Canal 22. Mi trabajo consiste en microfonear a los conductores para que lleven una buena calidad de sonido. Me gusta el contenido del canal, ya que habla mucho de teatros, cultura y todo lo que es semejante al cine. En estos 29 años sí quiero decirle mucho a la gente que felicitaciones y que sigan viendo el canal ya que tiene un buen contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.